Esta institución en Pérez de León también es un órgano capacitador y de acuerdo con la solicitud del patrono y las necesidades en materia laboral se brindan charlas. Bexy García, directora regional en la zona sur del Ministerio de Trabajo, detalló que últimamente se están ofreciendo sobre todo en torno al uso de las redes sociales en el recinto de trabajo, dado al desconocimiento normativo. En el ámbito laboral hay quienes sostienen que el uso de las redes sociales afecta la productividad de la empresa, pues los empleados dedican parte de su jornada a la actualización de sus perfiles sociales. Y esto no beneficia el fin comercial perseguido por la compañía y que mientras las personas están distraídas en su navegación por la red, realmente no están trabajando, aunque estén presencialmente en su puesto laboral. El Ministerio de Trabajo no solamente es represivo, no es solamente un órgano represivo, sino también es un órgano capacitador. Entonces, nosotros lo que hacemos es, de acuerdo con la solicitud del patrono o la institución de que se trate y las necesidades de esta, realizar capacitación en materia laboral. Últimamente, la capacitación que más se ha dado es en torno al uso de las redes sociales en los centros de trabajo, porque ha sido un tema muy polémico hoy día, dado el desconocimiento normativo en torno a las redes sociales y al uso de estas. Las mismas se están dando principalmente al sector educativo. En el sector educación sí le puedo decir que bastantes charlas se han dado en diferentes circuitos. Creo que se han ya hecho como unas ocho o nueve charlas en circuitos, donde cada charla comprende unos cien docentes. Se han dado también charlas a nivel de la región, en Zambito y en Ciudad Neili, en empresas privadas, así como en algunos sindicatos que también lo han requerido. Si alguna empresa está interesada, puede acudir al Ministerio de Trabajo. Es importante que las empresas se asesoren, que los mandos medios sepan cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos también, para poder hacerle hacer frente a lo que es materia laboral. Y con mucho gusto nosotros estamos para servirle. Aquí simplemente llaman a la oficina de trabajo en Pérez Celedón y con mucho gusto coordinamos las fechas para que se realice la capacitación que requieran. ¿A qué número llaman? Bien, este es el número 2771-9673, es el número de esta oficina de Pérez Celedón y aquí se hace la coordinación respectiva. Si algún patrono quiere coordinar con la institución para este tipo de charlas, puede llamar al número telefónico 2771-9673.